Compañero Miguel Díaz Caner Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República. Demás compañeras y compañeros de la Presidencia, compatriotas, hace 155 años este sitio sagrado de la patria que hoy nos acoge era el floreciente ingenio azucarero La de Majagua, propiedad del criollo y patriota cubano Carlos Manuel de Céspedes. Después del alzamiento del 10 de octubre de 1868, la soberbia del ejército español intentaría reducirlos a ceniza. Sin embargo, como es apreciable, sobrevivieron al fuego y al tiempo varias priezas y elementos que en su conjunto configuran un símbolo imperecedero de la historia nacional. Los testimonios de varios protagonistas de aquella fecha nos permiten imaginar justo a esta hora y por estos terrenos la presencia de cerca de 600 hombres que desde la noche del viernes 9 de octubre de 1868 y durante la madrugada del sábado 10 se concentraron aquí con la determinación de tomar las armas por la independencia de Cuba. El alzamiento que se había pactado para el 14 de octubre debió precipitarse ante las intenciones de las autoridades españolas de apresar a los conspiradores. Para Céspedes no fue un problema la decisión de adelantar el levantamiento armado. Era entre todos y desde hacía mucho tiempo uno de los patriotas más decididos a tomar las armas. Estaba consciente de que mientras más tiempo pasara, más posibilidades tenía la corona española de disolver el movimiento. Tenía la convicción de que las condiciones materiales nunca estarían creadas totalmente ni que las armas serían las suficientes para comenzar y que había que arrancárselas al enemigo combatiendo. Táctica aplicada muchos años después por el ejército rebelde en la Sierra Maestra. Cuentan que Céspedes apenas durmió la noche del 9. Se acostó sobre la medianoche y a las 4 de la madrugada estaba en pie precisando los detalles finales de la acción. En los barracones el bullicio era diferente y posiblemente de los más felices entre todas las dotaciones de esclavo que había en Cuba por aquel entonces. Ellos intuían o sabían del giro que muy pronto tendrían sus vidas. A las 10 de la mañana de aquel 10 de octubre dicen que el sol era resplandeciente. La campana del ingenio tocó con más fuerza que nunca y llamó a todos a formar. Ese día en la de Mahagua desaparecieron los distinguos entre blancos y negros. Solo habían hombres, hombres libres, agrupados todos en una condición, ciudadanos. Así se recogía en lo que luego trascendería como el manifiesto del 10 de octubre. Documento leído por Céspedes en el cual se fundamentaban las razones que asistía a los cubanos a separarse de España. Pero el acto que marcaría aquella proclamación de independencia sería la acción ejemplar de Céspedes al liberar a los esclavos de su ingenio y convocarlos a la lucha armada sin precondicionamiento para su libertad. Se rompía desde entonces la condición de esclavos y esclavistas para fundirse todos como compañeros de lucha, símbolo del carácter verdaderamente radical y transformador de aquel día. La proclamación de la evolución de la esclavitud significaba un duro golpe a la base económica y productiva principal de aquel momento en Cuba. Constituía sin dudas un cambio revolucionario que desataría desde aquel instante las fuerzas populares. Al ideal libertario se sumaron mujeres y hombres de los más diversos orígenes y riquezas, nacidos o no en esta tierra, incluidos no pocos españoles, de piel blanca, negra o amarilla, analfabetos absolutos o intelectuales encumbrados, humildes campesinos, artesanos, esclavos y poderosos hacendados. Llevó a primer plano a hombres y mujeres de la talla de Ignacio Agramonte, Antonio Maceo y su heroica familia, Máximo Gómez, Calipto García, Vicente García, Guillermo Moncada y una extensa lista de patriotas que resulta imposible mencionar. Sin embargo, el sentimiento de nacionalidad cubana que se venía formando hasta ese momento era aún incipiente. Debía madurar y además era preciso superar lastres como el caudillismo, el regionalismo y la falta de unidad. Compatriotas, la revolución iniciada en 1868 es la misma que triunfaría 90 años después y que hoy defendemos. Así lo sentenció Fidel en su centenario cuando expresó, y cito, que Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes. Fin de la cita. La gesta que comenzó por aquellos años y la del ejército rebelde a finales de la década del 50 del pasado siglo tienen episodios que sorprenden semejantes que afianzan este rasgo de continuidad. Los patriotas que lideraron la insurrección de 1868, además de ser hombres de acción, eran sobre todo de pensamiento como Céspedes, Agramonte o Perucho Figueredo. Sus continuadores, Fidel, Raúl, Almeida, El Che, entre otros tantos, tendrían las mismas virtudes. Una revolución verdadera solo puede ser hija de la cultura y de las ideas, nos recordó Fidel muchas veces. Los revolucionarios del 68 plasmaron desde el primer instante su pensamiento progresista en un manifiesto y luego en la constitución que nacería en Guaymaro algunos meses después, muy avanzada para ese momento por su profundo ideal social. Por su parte, la generación del centenario abrazaría un documento programático de invaluable valor político y social. La historia me absorberá, punto de partida de todo lo que habría de desarrollarse. Un día después del alzamiento de la de Majagua, en el poblado de Yara, el naciente ejército manví sufriría su primer revés de combate. Al ser sorprendido por los españoles, las fuerzas quedarían dispersas. Alguien expresó que todo está perdido. Céspedes respondió tajante. Aún quedan doce hombres, basta para hacer la independencia de Cuba. Resulta fácil entonces evocar aquel primer combate de alegría de Pío. También sorpresivo tras el desembarco del Granma y que dispersó la fuerza rebelde. Fue igualmente en el reencuentro de Cinco Palmas, cuando Fidel, cargado de optimismo y confianza en la victoria, le dijo a Raúl que con siete fusiles y un puñado de hombres era posible ganar la guerra. Desde 1868 y hasta el triunfo en 1959, se apuntó directamente contra el corazón mismo de las oligarquías dominantes, las esclavistas primeros y las latifundistas y corporaciones yanquis después. Uno de los grandes méritos de los líderes de esta gesta, como Céspedes y Fidel, resultó la actitud de supeditar los intereses de sus respectivas clases de origen a la causa de la independencia nacional. Ninguno vio en la lucha revolucionario o en el accionar político una forma de incrementar el poder económico personal o de la clase económica determinada. Todo lo contrario, como otros tantos patriotas, se desprendieron de toda riqueza material para defender el proyecto político colectivo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este es un ejemplo y un principio que se ha mantenido y perdurará en la Revolución Cubana. En ello está la radicalidad y el carácter esencialmente masimpador y la coherencia de esta revolución que asumimos como una sola. La independencia nacional, la dignidad plena del hombre y la justicia social serían fuentes de motivación y de lucha durante estos casi 100 años y que hemos sostenido como baluarte sagrado en los últimos 65. Precisamente defendiendo esa unidad de pensamiento y acción en el centenario del grito de la de Majagua, nuestro comandante en jefe expresaría y cito nosotros entonces habríamos sido como ellos, ellos hoy habrían sido como nosotros. Fin de la cita. Martí primero y Fidel después analizaron los desaciertos de esos años de lucha, el principal de todos, la falta de unidad. Para Fortuna de Cuba, desde 1959 se revirtió como una de las principales fortalezas políticas del proceso revolucionario que defendemos, como lo resumiera el entrañable Armando Jal, Fidel transformó la estrategia enemiga de divide y vencerás en unir para vencer. Compañeras y compañeros, nunca será ocioso, y menos en una fecha como esta, reiterar la importancia de la unidad nacional, factor determinante en el actual contexto que enfrenta Cuba. La revolución cubana sigue resistiendo la remetida de la potencia imperialista más poderosa económica y militarmente que el mundo haya conocido jamás. Su arsenal subversivo, para destruirlas, se reinventa constantemente y muta de forma camaleónica a través de diferentes proyectos y programas, acciones para alcanzar la mayor cantidad de segmentos en la población interna. En una sociedad cada vez más heterogénea, el partido y la revolución seguirán promoviendo una política de inclusión y de unidad nacional, como nos enseñaron durante años Fidel y Raúl. No tendrán cabida en la revolución los que asumen expresiones de odio, ni los anexionistas, esos que ayer y hoy creen posible una alianza de igual a igual con el imperio. Son los que piensan ilusamente que existe un tercer camino en la inevitable disyuntiva que tan certeramente reflejó José Martí y cito la libertad cuesta muy cara y es necesario resignarse a vivir sin ella o dedicarse a comprarla por su precio. Fin de la cita. El diseño de la política norteamericana para Cuba, delineado desde 1960 en el memorando oficial del gobierno de los Estados Unidos de provocar al pueblo carencias materiales y financieras de todo tipo para que este culpe y arremeta contra la revolución tiene hoy más vigencia que nunca. Ese diseño resulta la causa principal de las severas afectaciones cotidianas que nos laceran en todos los órdenes de la vida social y económica del país que impiden el anhelado bienestar y felicidad que procuramos para nuestro pueblo. Con un cinismo sorprendente, los mismos que nos llevan a niveles extremos de asfixia se presentan como los paladines de los derechos humanos, la democracia y la supuesta ayuda al pueblo de Cuba. Como ha llamado en varias ocasiones nuestro primer secretario del Comité Central del Partido, no basta ya con resistir el cerco y las agresiones, no basta con seguir usando el bloqueo y las acciones anticubanas solo en expresiones o denuncias, a modo de justificaciones de igual manera. Urge saltar sobre todo eso, urge poner en función del proyecto país todas las potencialidades productivas, científicas y profesionales que se han desarrollado durante años. La historia reciente ha demostrado que cuando nos lo proponemos podemos lograrlo. Frente a estas amenazas y desafíos de todo tipo, la unidad nacional y la fortaleza política e ideológica del pueblo son determinantes. No nos está permitido repetir los errores del pasado. El compañero Díaz-Canel en este mismo lugar hace cinco años nos planteó, y cito, esa misma historia nos está exigiendo repasos y aprendizaje indispensable para el tránsito hacia una nueva etapa de la revolución que no ha cesado y agregó. Ahí están las claves de todas nuestras derrotas y fracasos que los hubo y muy dolorosos a lo largo de 150 años de lucha, pero también están las claves de la resistencia y de las victorias. Fin de la cita. Compañeras y compañeros, el 10 de octubre de 1868, hace 155 años, marcó un hito trascendental en la historia nacional. Otros momentos relevantes le han seguido desde entonces, protagonizados por compatriotas de la talla de Mella, Baliño, Villena y otros muchos, hasta el decisivo aldabonazo de la generación del centenario, encabezada por Fidel, que convirtió definitivamente en realidad el sueño de los próceres. Para orgullo y gran satisfacción, varios de sus protagonistas continúan pegando el hombro en cada tarea del bregar diario por seguir adelante, recordándonos con su ejemplo el compromiso asumido con nuestros héroes y mártires. No nos está permitido fallarles a ellos, ni a nuestro pueblo, protagonista principal de la epopeya que hemos vivido en el último siglo y medio. A los revolucionarios de esta generación nos quedan muchas batallas por librar y ganar todavía. La campana de la de Majagua, símbolo del llamado al combate permanente, seguirá repicando en nuestra revolución con la misma fuerza y espíritu con que Carlos Manuel de Céspedes convocó a sus hombres hace 155 años. Tenemos la enorme responsabilidad histórica de continuar la obra que tanta sangre, sudor y sacrificio ha costado. Tenemos el deber y el compromiso con nuestro pueblo de desarrollar la obra de justicia y bienestar social que nos hemos propuesto. Lo conseguiremos trabajando y luchando unidos. Gritemos hoy con legítimo orgullo una vez más. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Gloria eterna a Carlos Manuel de Céspedes! ¡Gloria! ¡Viva el 10 de octubre! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo cubano! ¡Viva! ¡Independencia o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!